Soy la mujer Como el tequila y la droga Soy esa mujer Yo soy tu sobra, tú sí Una mujer De la que nada conoces Yo soy la que te amó La que te perdonó De la que te perdonó Ahora no solo lo quiero Me enamoré de un pobre cobarde Tú eres el hombre Él lo controla todo Según tú Todo se hace a tu modo Eres el hombre Él lo que a mi madre te sanará No puedes ni contigo Ni con tu ego, ni con nada Yo soy la que te perdonó Yo soy la que te perdonó Desde conocer Yo soy la que te perdonó Y yo soy la que te perdonó Y yo soy la que te perdonó Abra tus manos, abra las piernas, abrazarte Todo de ti, adiós triste cobarde